¿Qué tal? ¿Cómo están? Los condados de Wyndotte, Jackson y Johnson han eliminado las restricciones de horario de cierre de bares, restaurantes y tabernas. Una semana después de que Kansas City, Missouri revocó algunas de sus restricciones de COVID-19, el condado de Jackson y los condados de Johnson y Wyndotte anunciaron que también están relajando algunas limitaciones. Sin embargo, las autoridades señalaron que las reuniones deben permanecer limitadas al 50% de la capacidad del local y alientan tanto a la población como a los negocios a continuar con los protocolos de bioseguridad, como el uso de máscaras faciales, distancia social, uso de desinfectantes, evitar multitudes y trabajar en conjunto para cuidar la salud pública. La nueva norma entró en vigor este pasado fin de semana y pretende dar un alivio a uno de los sectores más golpeados por la pandemia, sin dejar de lado el objetivo principal que sigue siendo contener la propagación del COVID-19.